Los logotipos de autos están por todas partes. Algunos logotipos de marcas de autos son increíblemente sencillos, una forma de letra o un patrón, y algunos son más complejos. Los logotipos de los autos a veces tienen significados ocultos o un significado especial para los fabricantes de estos. Abarth. El escorpión representa a Scorpio, el signo astrológico del fundador de la compañía Carlo Abarth. En la parte superior está la bandera italiana y el rojo viene de los colores de las carreras nacionales de Italia. Abarth es hoy día la submarca deportiva de Fiat. Alfa Romeo. Alfa es un acrónimo anónimo a Lombarda Fabrica Automobili, mientras que Romeo es el apellido del empresario Nicola Romeo, que compró la empresa en 1915. De la insignia, la cruz roja de la izquierda es el símbolo de Milán, mientras que a la derecha se encuentra una víbora coronada que se traga a un moro. La insignia de la casa de los Visconti, que históricamente gobernó la ciudad. Alpina. El nombre alpina deriva de la primera tienda de la compañía, que producía máquinas de escribir por los Alpes. La imagen en la placa es de un carburador Weber, un componente que inició la estrecha relación de la compañía con BMW y un cigüeñal. Aston Martin. La segunda mitad del nombre proviene de uno de los cofundadores de la compañía, Lionel Martin, y la primera Aston Martin Hill Climb, en la que tuvo éxito. La insignia de las alas fue elegida en 1927 para representar la velocidad y supuestamente se inspiró en la vealada de Bentley. Bentley. Bentley comenzó a construir motores de aviones en la Primera Guerra Mundial, por lo que las alas parecían naturales. La plata del logo representa la sofisticación, en realidad hay un número desigual de plumas a cada lado del ala, y han variado a lo largo de la historia. BMW. El nombre es un inicialismo para el alemán que significa fábrica de automóviles de Baviera, el círculo exterior. Negro proviene del logo del procesor de BMW, RAP, mientras que el redondela cuadros azul y blanco representa la bandera de Baviera. En marzo de este año, el logo tuvo su primer cambio importante en décadas, mostrando unas iniciales más delgadas y un anillo transparente. La empresa dice que irradia apertura y claridad, y que ha sido diseñado teniendo en cuenta los medios digitales. Borgwart. Fundado originalmente a fines del siglo XIX, Borgwart cesó la producción en la década de 1960, antes de ser reactivada con la ayuda de patrocinadores chinos en el siglo XXI por Christian Borgwart, nieto de Karl Borgwart, fundador del fabricante. El logotipo es una forma de diamante que consiste en triángulos rojos y blancos, en referencia a la bandera de Bremen, la ciudad alemana en la que se fundó la empresa. Bugatti. El motivo dentro del óvalo representa las iniciales del fundador de la marca, Ettore Bugatti. Los 60 puntos alrededor del borde del óvalo rojo tienen uno de los orígenes contradictorios, o bien perlas para indicar la grandeza, o bien los cables de seguridad que Bugatti empleaba en sus motores por la falta de juntas. Buick. La compañía lleva el nombre del fundador de origen escocés Davey Buick. La insignia original era solo la palabra Buick en varios estilos. En 1938, el propietario General Motors quiso enfatizar el estatus de la marca como una marca menor que Cadillac y lanzó una elegante insignia de escudo, basada en el antiguo escudo de armas de la familia Buick en Escocia, y de manera adecuada incorporando un ciervo con una cruz. Un triple escudo llegó en 1959 para marcar el lanzamiento de tres nuevos modelos, el de Sabre, el Invicta y el Electra. En 1965, Buick adoptó la simbología del halcón como su insignia principal, aunque el escudo continúa en ciertos lugares del capó. Hoy en día, la insignia se ha simplificado pero sigue representando el rojo, el blanco y el azul de la familia Buick, pero el blanco representa como plata para subrayar el estatus de alta calidad de la marca. Cadillac. El nombre viene del fundador de Detroit, el explorador francés Antoine Laumet de Lamotte, que inventó para sí mismo el título de Seer o Señor de Cadillac. La intrincada insignia proviene de su escudo de armas fabricado, que basó en el auténtico escudo de su antiguo vecino, el varón Lamotte Bardigou. Originalmente, la insignia de Cadillac tenía seis martillos, pero estos fueron reemplazados por cuartos dorados con una raya negra horizontal en el año 2000. La insignia estuvo rodeada durante mucho tiempo por una corona laurel, pero esta fue retirada en 2014. Chevrolet. El famoso logo de la corbata del lazo fue introducido dos años después de que la compañía se formara. La insignia se inspiró en un diseño que el fundador de la compañía, Luis Chevrolet, vio en un anuncio de un periódico local, probablemente la compañía de carbón Colette. Dodge. La cabeza de Ram, que es tan sinónimo de la marca Dodge, ahora solo aparece en los vehículos de la nueva filial de camionetas pickups de la marca Ram que comenzó su vida independiente en 2010. Ahora, Dodge tiene un emblema mucho más simple y elegante que presenta varios tonos de plata y rojo. Los dos tonos de plata representan la grandeza, la dignidad y la sofisticación, mientras que las dos rayas rojas inclinadas simbolizan la pasión y la emoción. Ferrari. En la parte superior del logo está la bandera italiana. Debajo hay un escudo amarillo, de color de Modena. También están las iniciales SF, de la escudería Ferrari, que significa equipo de Ferrari, y el caballo negro que brinca hacia la izquierda. El fundador de la compañía, Enzo Ferrari, lo eligió después de conocer a un conde cuyo hijo falleció, Francesco Baraka, que había sido un as de la lucha en la Primera Guerra Mundial. El caballo había sido pintado en el fuselaje de su avión. La madre Baraka le dijo a Enzo que usara el caballo en sus autos para la buena suerte. Se pensaba que Lasz había tomado el caballo del avión de un piloto alemán, al que había derribado Stubart. Por lo tanto, intrigantemente, el caballo de Ferrari es el mismo que el de la placa de Porsche, uno de los mayores rivales de la compañía italiana. Ford. Todos están muy familiarizados con el oval azul de Ford, que se usó por primera vez en 1929. Pero el logotipo se utilizó por primera vez muy temprano en la vida de la compañía, en el 1900. Contrariamente a la creencia popular, no se deriva la firma del fundador Henry Ford, aunque la compañía ha enturbiado las aguas a lo largo de los años con el marketing ocasionalmente afirmando que su firma estaba en cada Ford. La compañía contempló la modernización de la placa en los años 60, pero abandonó el plan. Como parte de la recaudación de un préstamo masivo de 23 mil millones de dólares para ayudar a su reestructuración en 2006, Ford prometió la placa como garantía. Great Ball. El fabricante chino Great Ball emplea un logo relativamente autoexplicativo que representa el lowlock, una torre de vigilancia situada en lo alto de la verdadera gran muralla china, usada para almacenar armas y enviar señales de humo. Sin embargo, el emblema tiene un significado significativo y aparentemente simboliza la fuerza y la solidez que fluye por toda la empresa. Hyundai. Aunque parece simplemente un emblema de onda en cursiva, el logo de Hyundai tiene un significado oculto. También se entiende como un estilizado apretón de manos de confianza entre dos personas, indicando la compañía y el consumidor con la compañía inclinada hacia adentro. Infiniti. Esto tiene dos interpretaciones oficiales, ambas relativas al triángulo ascendente. La primera es que se trata de una autopista orientada hacia el futuro, apropiada dado que la marca fue codificada como horizonte mientras estaba en desarrollo. La segunda es que representa al Montefugi, que representa nacionalidad de la marca y el punto más alto de calidad. Jaguar. Jaguar se llamó originalmente SS Cars, pero fue rebatizado al final de la Segunda Guerra Mundial debido a asociaciones negativas con la organización nazi del mismo nombre. Jaguar fue nombrado por un viejo modelo de las SS y el ornamento de Jaguar saltando el ejido para ilustrar la gracia y el movimiento hacia adelante. Koenigsegg. El fundador Christian von Koenigsegg tiene un apellido de origen germánico. Bon usualmente indica nobleza y von Koenigsegg ha rastreado su ascendencia hasta los caballeros del imperio germano románico en la Edad Media. La insignia de oro y rombo rojos en su marca es una versión estilizada de su antiguo escudo familiar que se origina en la región de Suabia. Lamborghini. Otro hombre inspirado en el zodiaco fue Ferucho Lamborghini, un Tauro. Su inspiración fue tomada de una visita en 1962 a un renombrado rancho que criaba toros de Miura en Sevilla, España. Se supone que el toro representa la potencia de sus autos. Land Rover. No hay una explicación oficial del logo de esta compañía que ha estado en su forma actual desde 1986, pero se especula que el color verde expresa la naturaleza y la capacidad de un Land Rover para salir de ella, lejos de la ciudad. Además, se cree que la línea que une las dos palabras a la izquierda y a la derecha es una referencia abstracta al eslogan de la compañía, Above and Beyond. Lotus. Aunque el significado del nombre Lotus nunca se ha revelado oficialmente, se cree que está relacionado con el conocimiento que tiene el fundador de la empresa, Colin Chapman, sobre la flor de loto y su representación del Nirvana, paraíso en la filosofía asiática. El amarillo de la insignia representa supuestamente a los días brillantes que se avecinan, mientras que el rombo central verde está en el verde de las carreras británicas, mostrando los orígenes de las carreras de Lotus. Las letras entrelazadas en la parte superior son las iniciales de Anthony Colin Bruce Chapman. Su último logo fue lanzado en agosto de 2019. Maserati. El tridente está tomado del que sostiene la estatua del dios romano Neptuno en la plaza central de la Piazza Maggiore de Bolonia. Por lo tanto, no solo representaba la ciudad natal de Maserati, sino que también las cualidades de fuerza del Neptuno, siendo el dios de los terremotos, las tormentas y los caballos. Mazda. El nombre Mazda se toma de Aura Mazda, el creador y dios del Zoroastrismo, una religión que fue prominente en las primeras culturas asiáticas. Mazda se traduce como sabiduría. Coincidentemente, también es una anglicicación del nombre del fundador de la compañía, Yujiro Matsuda. Mazda pasaba por varias insignias en su época. La actual fue introducida en 1996. Una M estilizada dentro de un óvalo. El óvalo representa el sol y la M la empresa. También parece como alas extendidas, que se dice que simbolizan la libertad de expresión de Mazda. Mercedes-Benz. La parte del nombre de Mercedes viene de la hija del socio de Daimler, Emil Jelinek. Benz proviene de Carl Benz, fabricante primer auto real. Cuando las dos compañías se fusionaron en 1926, nació Mercedes-Benz. El logotipo se originó a partir de una tarjeta postal enviada en la década de 1870 por Gottlieb Daimler a su esposa, en la que marcaba el lugar donde vivía con una estrella de tres puntas y escribía con ella. Un día esta estrella viará sobre nuestras fábricas triunfantes. Se usó por primera vez en un auto en 1910 y resultó que los tres radios de la estrella representaban la tierra, el mar y el aire. MG. MG significa Morris Garages. Habiendo comenzado como parte del negocio automovilístico fundado por William Morris en Oxford en 1924. La insignia octagonal fue elegida para separar a los modelos MG de los modelos regulares de Morris, y algunos autos incluso obtuvieron diales de instrumentos octagonales. Mitsubishi. Mitsubishi es inusual porque su nombre describe su logotipo en lugar de al revés. Mitsubishi significa tres, mientras que Ishi significa caltrop de agua, que a menudo se utiliza para referirse a un rombo o a un diamante. Los japoneses a menudo doblan el sonido de la H a una B cuando ocurre en medio de una palabra. La marca de tres diamantes fue elegida por el fundador Yatari Iwasaki. Invoca tanto el escudo de tres hojas del clan Tosa, su primer empleador, como los tres rombos apilados del escudo de la familia Iwasaki. Morgan. El origen del logotipo alado de Morgan es incierto, pero una historia popular es que se inspiró en el piloto de caza de la primera guerra mundial, el capitán Albert Ball, que ganó la cruz de la victoria, el más alto honor militar de Gran Bretaña. El propietario del aero de tres ruedas, original, describió la emoción de conducirlo como lo más parecido a volar que había encontrado. Nissan. El nombre de Nissan es una abreviatura de Nihon Sangio, industrias japonesas, que era la empresa matriz de Datsun cuando el nombre Nissan reemplazó a Datsun en la parte trasera de los autos en los años 80. Su logo era el nombre de la compañía en un rectángulo azul atrás de un círculo rojo. Esto fue para invocar la bandera japonesa que tiene el sol naciente. Este fue convertido en cromo en los años 90 para representar la modernidad. Su última versión fue revelada en julio de este año. La empresa dijo que el nuevo logo mira hacia el futuro mientras permanece orgullosamente conectado al rico patrimonio y tradición de innovación de la compañía. Peyote. El logo de Peyote muestra un león estilizado de pie sobre sus patas traseras. Este logo apareció ya en 1847, mucho antes de que Peyote entrara en el negocio de los automóviles y representa bienes de calidad. A partir de 1923, los autos de Peyote obtuvieron un adorno en el capó de la cabeza del león. En 1948, con la introducción del modelo Peyote 203, apareció un león más familiar, el del escudo de la región francesa del franco condado, sucesor del de Armand Peyote. Esto revolucionó lentamente para volverse cada vez más anguloso. Porsche. La insignia de Porsche está intrínsecamente ligada a la ciudad natal de la marca, que está escrita en el centro. Debajo de ella hay un caballo. Stuttgart se traduce del alto alemán antiguo como Stuttgarten. La cresta cuarteada que rodea al caballo está tomada del escudo de armas del Estado Popular Libre de Gutenberg, fundado tras la disolución de la monarquía alemana en 1918 y del que Stuttgart era la capital. El trío de asas negras en la parte superior izquierda y la parte inferior derecha datan de al menos del siglo X, lo que significa la región más grande de Saubia. Mientras que las rayas rojas y negras son del duque de Gutenberg. RAM. RAM es una de las empresas más nuevas de esta historia. Solo se ha formado como una marca independiente en 2010 separada de Dodge durante mucho tiempo. El símbolo del carnero fue utilizado por Dodge, después de todo, según la historia. ¿Qué haces cuando te encuentras con un carnero en la naturaleza? Esquivarlo. Como una empresa que sólo producía camionetas, la asociación de ellas con la fuerza y el poder de un carnero parece inminentemente sensata. Renault. El emblema de Renault era originalmente circular, pero fue cambiado por el famoso diamante en 1923, probablemente porque encajaba mejor en las rejillas centrales de los autos. El nombre de la marca fue eliminado y las líneas se envalentonaron en 1972 para hacer que el logo apareciera más prominente. Skoda. El logo de Skoda tiene una flecha con tres plumas desde 1923. La flecha debía representar el movimiento, la libertad de las alas y el ojo en la precisión de las plumas. Aunque el verde se asocia ahora con Skoda. Sólo se ha hecho desde 1990 y representa un nuevo comienzo bajo el nuevo propietario Volkswagen. Spiker. La lista centralizada que se ve en el logotipo de Spiker es un guiño a los orígenes de la empresa holandesa en la fabricación de aviones, mientras que el latín que se encuentra debajo es el lema de la empresa. Para los cenaces, ningún camino es intransitable. Subaru. Subaru comenzó como la división automotriz de la polifacítica corporación de industrias pesadas Fuji. Subaru. Es la palabra japonesa para unirse y es el nombre dado al cúmulo de estrellas de las playades, que es el logo de la compañía y lo que originalmente reflejaba. Las estrellas han sido alteradas desde entonces, con las más grandes a la izquierda representando a Fuji y las cinco más pequeñas las compañías que se fusionaron para formarla. El fondo del logo es azul, el mismo color de las playas. Toyota. Los óvalos internos simbolizan el corazón del cliente y el corazón de la empresa, superponiéndose para representar una relación y confianza mutuamente beneficiosa, además de formar una forma de té para Toyota. El óvalo exterior es para el mundo que abraza a Toyota. Cada óvalo se dibuja con diferentes grosores de trazo, apuntando al arte y a la cultura y la caligrafía japonesa. El espacio en el fondo del logo está destinado a exhibir los valores que Toyota pretende representar. Calidad, valor, alegría de conducir, innovación e integridad en la seguridad, el medio ambiente y la responsabilidad social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!